es tiempo de compartir la pasión del fútbol aquí comienza anfa es por toda la información del fútbol semiprofesional y amateur de todos los torneos oficiales de anfa un compacto semanal con notas comentarios y reportajes aquí comienza anfa es por ya estamos de vuelta con ustedes para compartir la pasión del fútbol en este último bloque de anfa es por geber hablamos tantas veces de lo que es lo posible que se dice de una integración nacional del fútbol han pasado unos meses se habló de una estructura en la cual podría haber una intervención también de lo que es la secretaría de deportes podrían haber algún tipo de vínculos que ayudaran una integración nacional terminado el año ya comenzamos en este 2016 hay novedades respecto a esto o todo está por el momento en un compás de espera yo creo que hay determinados acontecimientos que le han dado un tono de pausa a este tema o un tono de expectativa más bien por ejemplo uno de los acontecimientos que no se sabe todavía qué va a pasar con la denuncia que ofi le hizo lado por incumplimiento de lo que la fifa le había ordenado eso es por un lado y por otro lado yo creo que todos los acontecimientos que están rodeando a la confederación sudamericana de fútbol en la cual el presidente de la of está inmiscuido ha puesto un tono de espera a todos los demás asuntos algo que a mí me parece increíble no a mí me parece una barbaridad lo que está sucediendo pero bueno eso son 20 pesos aparte como decía la andesina yo creo que después de la de febrero después que se sepa quién va a ser el presidente de la confederación después que se sepa quién cómo va a funcionar la off y cuando se abran los juzgados me parece que se va a abrir también el tema de la integración de ese viejo tema de integración que fifa se lo impuso la off que la off dijo bueno vamos a empezar a trabajar pero todavía no no ha puesto nada de office se cansó de esperar se cansó de cuentos y le hizo una denuncia penal vamos a ver si las consecuencias y las derivaciones que puede traer eso yo creo que a partir de febrero podrán empezar a venir algunas consecuencias bueno muy bien en materia de lo que es el fútbol local de anfa están las inscripciones abiertas como es tradicional todo el año hay inscripciones abiertas en anfa usted está viendo en este momento en pantalla las vías de comunicación para poder inscribir sus equipos y algo novedoso que ya se viene prácticamente para los próximos días es la actividad del fútbol 7 el fútbol 9 que ya se está disputando el fútbol 11 como usted ya lo sabe hay varias divisionales pero se viene el fútbol 7 y además se viene este año con mucho interés hemos hablado con muchos ex jugadores profesionales se viene en anfa el fútbol senior y máster para mayores de 35 y mayores de 45 hablábamos y aprovechamos para mandar el saludo a nelson marcenaro un ex jugador conocido por supuesto de peñarol que está en contacto con una gran red que él mismo formó una red social donde están vinculados una gran cantidad de nombres pero de primerísimo nivel del fútbol uruguayo jugadores retirados jugadores que todavía quieren aportar y estar involucrados en el fútbol y por supuesto que esta idea de anfa de nuclear el fútbol máster y el fútbol senior con ex jugadores creo que le va a dar mucho que hablar al fútbol uruguayo y le va a dar un espacio a los ex jugadores que hoy por hoy ya no tienen colgaron los botines como se dice tradicionalmente y vuelven a las canchas para mostrar su talento y yo creo que eso le va a dar un plus y un matiz a la liga porque en perú hay algo similar que es la copa perú y tiene mucho atractivo y jala mucha prensa por el tema este ex jugadores de tener entre sus filas de de los equipos a ex jugadores eso va a servir de mucho para nosotros y además sin duda que para el jugador veterano la comodidad empiezo también a ser un elemento importante poder estar en el complejo bellavista richard con instalaciones con vestuarios con con canchas profesionales eso al jugador profe que fue profesional es una de las cosas que más le interesa por supuesto el jugador que está acostumbrado toda la vida a estar vestuario a pegarse una ducha cuando termina de jugar digo eso va a beneficiar mucho una de las cosas que se estaba pasando por alto que no es nada menor y para mí sin despreciar a nadie es uno de los tornos más importantes de la historia del fútbol amateur y semi profesional este domingo comienza la fase final del torneo mundialista ese torneo que se juega por esos trofeos gigantes bueno este domingo comienza esa fase final de ese torneo tan interesante donde clasificaron 12 equipos para ver quién es el mejor al final y se lleve ese trofeo de 2 metros 10 y bueno se viene con todo por eso también es que decíamos que tenemos que mejorar la calidad de árbitros y en eso estamos y bueno esperemos que sea así una fase final déjeme agregar agregar esto que participan 12 clubes y son premiados los cinco primeros o sea que casi la mitad de los participantes lleva premios además de el mejor jugador claro si no por supuesto y el premio mayor de 2 metros 10 de altura y luego en un metro 90 un metro 70 digo algo inédito algo inédito yo lo que para terminar aquí tengo este que tengo la laptop aquí nos mandan saludos desde eeuu adrián dice que muy bueno el programa que sigamos así que tiene amigos que juegan este allí en el que aquí en anfa y que la verdad que le gusta mucho porque vuelta y media le hacen nota parece que uno de los amigos no me dice qué cuadro pero lo ve muy seguido se ve que es muy buen jugador puede ser que se le entrega medalla seguido y hay un mensaje de perú que dicen que melissa no sufre mucho el calor en perú lo sufre acá porque allá estaba dentro del shopping con aire acondicionado no es un anónimo es un anónimo pero acá está bien clarito pero la deben conocer para hacer por supuesto el agradecimiento para la cantidad de mensajes que como ustedes imaginarán la cantidad de jugadores que hay técnicos delegados árbitros es imposible dar lectura a todos los mensajes que llegan durante la semana se acumula una cantidad de mensajes vía facebook vía mail que nos piden de mencionarlos por supuesto que lo hacemos a nivel global porque sería imposible dedicar el programa para todos los mensajes pero sinceramente nuestro agradecimiento por estar ahí por ver cada uno de nuestros programas y por compartir también a través de los mensajes que están en sintonía con nuestro trabajo vamos en la ronda de despedidas este melissa y si efectivamente también no sé luis quiero dar como una especie de adelanto no sé si estoy un poco indiscreta desmiénteme creo que se vienen los partidos televisados es correcto en anfa y eso también lo tienen los chicos con mucha expectativa no y yo creo que está bien porque también se les da cierto rango a la liga y ahora que también como en cuenta se vienen a jugadores yo creo que que va acorde a estar muy bueno además partidos que van a tener la previa como en el fútbol profesional por supuesto las notas de cancha el término del partido con relatos y comentarios los partidos van televisados a dos cámaras este la verdad que va a estar muy bueno se está trabajando en los últimos detalles técnicos muy buena colaboración del complejo bellavista en este sentido también otorgando el mejor escenario la parte eléctrica la parte técnica para que todo funcione bien y un resguardo importante para todo el equipo técnico de trabajo que va a estar en un lugar totalmente apartado de la competencia para poder trabajar tranquilamente sin ningún tipo de problema o sea que queremos agradecer al complejo por este esfuerzo también para que los partidos se puedan ver televisados de anfa muy buen dato el de melisa que no lo habíamos mencionado y bueno decirle a todos los equipos que ya falta muy poco muy poco para alzar el gran trofeo y que den alto todo que dejen todo en el campo y que sigan demostrando cada domingo que que los rivales se afrontan y se conocen en el campo y que los resultados son los que los que mandan al final sin duda bueno el agradecimiento a melisa por el trabajo realizado el fin de semana por la presencia aquí en el estudio y bueno más allá de que la temperatura no la acompaña de acuerdo a como usted está acostumbrada en su país perú tendrá que acostumbrarse aquí al corazón celeste y bajo el verano intenso que estamos soportando estar allí con las notas de cancha y con muchísimo gusto nos reencontraremos la próxima semana muchas gracias por la tarea richard martínez también el saludo y el agradecimiento por su participación aquí en el estudio y por la ardua tarea que lo esperan este año con la coordinación de cafuno que es bastante un tema bastante complejo pero algo que nos gusta el agradecimiento es mío el saludo para todos los televidentes felices reyes para todos este vamos a ir ahora a ver si contactamos esos reyes magos para hacer este los trámites correspondientes como dijo usted los negocios para que mañana este mi niña tenga el regalo que ella pidió y que se lo merece porque pasó con sote en conducta y sote en aplicación entonces el padre no tiene más que hacer un esfuerzo y arreglar con los reyes eso sí ya le dije que si no le deja algo para tomar el negro melchor se enoja y se le lleva al regalo justamente le iba a comentar que han cambiado un poco las cosas con la alta temperatura los reyes ya con el agüita y el pasto no no tiene que estar el agua y el pasto para los camellos y algún refresquito una cosa refrescante porque llegan cansados los reyes no es fácil bueno américo gonzález que se me tentó acá justamente le iba a preguntar si no le parece bien la nueva idea de los reyes no si una cosita fresca siempre 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 quieren algo fresquito los cinco de cada mes del año gracias gracias a todos por recibirnos en sus hogares uno siempre tiene que tener que tener en cuenta el periodista siempre tiene que tener en cuenta estos aparatitos nos permiten no nos dan la gracia de entrar en miles de hogares y nos tienen ahí al lado de las familias haciéndonos compartir toda su vida por eso gracias por recibirnos en sus hogares feliz 2016 para todos que que nos los éxitos sean el denominador común de todos y bueno nos encontraremos dentro de siete días en este anfa es por tv bueno muchas gracias geber por estar con junto a nosotros un año más un año ya llevamos unos cuantos bueno a ustedes amigos el agradecimiento eterno por compartir esta pasión del fútbol este anfa es por que está prácticamente en su segundo programa del año y se nos viene un año muy movido con mucha actividad con muchas novedades con mucho fútbol el cual queremos compartir como siempre junto a ustedes un gran abrazo nos vamos con las notas de cancha se viene lo lindo del fútbol al término de cada partido allí melisa entrevista al mejor jugador de la cancha al público a los árbitros bueno a todos los que son protagonistas del fútbol amater y semiprofesional oficial del uruguay nos vamos pero nos reencontramos en siete días para compartir toda la pasión del fútbol aquí en anfa es por tv a ver me dices bueno acabó el partido entre la barra y la frecuencia frecuencia ganó por 8 a 1 a su similar en el fútbol 9 acá tenemos bien fuerte tu nombre por favor y tu apellido fabio romero como cuéntame cómo estuvieron las acciones en el campo fue un poquito difícil fueron 8 a 1 no creo que se pasearon ahí no no fue un partido complicado igual a pesar de los resultados tuvo un lindo partido y qué lindo jugar así fresquito sin tanto sol que quemen sí la verdad que sí ya hemos jugado dos partidos con sol y nos mató hoy por suerte se prestó para jugar desde que empezó fútbol 9 cómo cómo ven a los rivales ya tienen el segundo partido el tercero perdón cómo cómo están ya midiéndose para para salir de esa media tabla porque están todavía como para despegar no los rivales son todo difícil o sea todos tienen muy buenos jugadores individuales y en equipo juegan muy bien así que va a ser un campeonato difícil se viene lo digo lo comento para todos los elegantes también se viene la selección uruguaya de anfa los mejores jugadores del torneo van a ser elegidos para conformar este gran elenco qué opinión te merece que dentro de esta organización se esté dando esa oportunidad no la verdad que muy bueno para los jugadores amateur como los que juegan acá es una oportunidad muy buena si tienes algún saludo que enviar por favor aprovecha las cámaras no los compañeros acá que siempre hacen todo dejan todo en la cancha y nada para ellos de qué barrio es la frecuencia de la boya saludo para todos y bueno pues te vamos a hacer entrega de la medalla por ser jugadores del partido y que sean los éxitos por favor por una victoria más de martín los niños esta vez vencieron 5 a 1 a su similar de expreso trubil bien fuerte tu nombre y apellido por favor nicolás rocha cuéntame cómo estuvo hoy las acciones fue un poco pesado de repente para ustedes el rival sí sí fue un rival complicado por más de que ellos tenían menos jugadores todo el partido intentaron jugar y y se puso lindo el partido en un momento estábamos 2 a 0 se pusieron 2 a 1 y se nos complicó pero por suerte pudimos sacarlo líderes de la punta como tal ya aseguradísimos suman 16 puntos de ahí no nos mueve nadie no no por suerte estábamos bien prendido arriba y el grupo está bien unido así que vamos por más por un momento nos dio susto porque no aparecían no de repente las fiestas por ahí año nuevo se fueron de viaje pero profesionalismo mostraron al llegar no si no no yo el grupo está comprometido aparte somos un grupo de amigos que siempre estamos juntos así que estamos fuertes en ese sentido pero más allá de los resultados creo que también muestran un orden en la cancha muestran el tema del manejo de la comunicación entre ustedes entre el grupo como tal eso sirve también no solamente es el tema de de hacer goles no sea también es el tema de mostrarse como equipo dentro de la cancha no claro pasa que hace tiempo que venimos jugando juntos y nos conocemos sabemos que está pensando el otro y eso creo que eso que ayuda mucho en esta oportunidad del 5-1 hiciste dos goles esperemos que sigas así y por eso te hacemos la entrega de la medalla como jugador cortilux si tienes por favor algún saludo que enviar un saludo para el mate ahí a ver si nos vamos para afuera en estos días un poquito de sol pero como como te está tratando digamos el juego como como es como como ves a los equipos tranquilo por suerte una bienvenida bien demasiado tranquilo los cuadros tranquilos como no es como en otras ligas que se arman tremendos ardos que de todo no está re tranquila por suerte se han portado bien por ahora se han portado bien conmigo de qué liga bien estudia arbitrar liga u y fútbol 11 en carrasco liga pro en el paso de la arena iba y fútbol y precisamente rescato lo que dices no que es una liga muy tranquila precisamente han facultado ante eso que los actos de violencia que en disminuido sí eso es lo que tiene que pasar de las canchas tiene que salir la violencia porque así por lo menos por lo menos pueden venir la familia a verlo claro eso es lo lindo que venga la familia el fútbol si no no tiene gracia el fútbol con 23 años cuando nace tu pasión por por estar en el campo juego de repente no dentro de un equipo pero sí detrás no dirigiendo las acciones muchos creen que bueno el espectáculo es netamente los jugadores pero si uno no dirige bien si uno no coordina bien o no influye para que los chicos se muevan a un ritmo que deberían eso no se daría no el fútbol es juega el árbitro los asistentes el técnico y los jugadores jugamos todo o sea también el de afuera juega porque uno dice no pero el de afuera el de afuera también juega porque tanto como le grita el árbitro le grita a los jugadores y los jugadores también si como ven que le gritan los afuera y el árbitro no hace nada le gritan los adentro y así es un entorno todo desde qué edad nace esto para ti hace cuatro años que arbitro y el fútbol hace de chiquito de chiquito que voy a las canchas como todo uruguay si hoy como todo uruguay de qué barrio eres lezica colón y mira ya estás aquí presente hoy domingo después de todo el del festín por por fiestas año nuevo navidad y después de todo hay que dejar un rato la familia y salir a laburar y bueno te felicitamos por eso y que siga que sigas aquí por mucho tiempo y que te siga gustando la liga bueno muchas gracias por las bienvenidas un saludo a todo a tu familia un saludo para mi hija julieta y un saludo para todos y muchísimas gracias por la bienvenida y por el torneo integración grupo a de fútbol 9 acabamos de expectar un empate entre los conaprole y san rafael y san rafael que quedaron 2 a 2 cuál es tu nombre tu apellido por favor mi nombre es que bien cantero y cuéntanos un poco partido muy trabado luchado peleado pero lograron el empate si empezamos perdiendo 2 a 0 y por suerte en segundo tiempo pudimos remontar muy bien y al final del partido casi en la hora empatamos y tuvimos la posibilidad de haber ganado pero bueno no se nos dio la verdad un partido muy difícil y un buen contrincante por supuesto porque ustedes iban bueno empezaron la semana pasada obviamente están abajo en la tabla y chocan con un equipo que está en media tabla y que la semana pasada de un buen espectáculo en el campo sí sí la verdad que sí yo no tengo mucha referencia como salió en el partido pasado pero por lo que vi si habían ganado y venían bien en la tabla qué crees que es el fuerte del equipo tuyo o sea cómo crees que va a enfrentar a los dos rivales que les va a tocar en tratando de jugar buen fútbol y ganando como siempre metiendo huevo para adelante y seguir si perdemos perdemos pero dejando todo en la cancha y si ganamos bueno es por un buen esfuerzo de todo el equipo no solo por mí o por un jugador no siempre apoyando al equipo como debe ser y dentro de todo bueno las fiestas ya pasaron pero ustedes dieron el ejemplo aquí estando presentes muchos de repente pueden estar de viaje en el interior pero ustedes están aquí siendo presentes y bueno con los resultados como tal sí sí por supuesto el deporte siempre hay que meterlo primero en todo porque si no si no hay deporte se va todo y eso es lo importante a toda la juventud y yo creo que ese es un buen mensaje sí yo creo que sí yo pude toda la oportunidad de jugar en divisiones juveniles y formarme como futbolista no llegué a primera pero bueno seguimos haciendo deporte cuéntanos un poco por qué por qué clubes pasaste jugué en cerro jugué en cerro hasta segunda segunda año de quinta y luego tuve que dejar pero como todo uruguayo uno tiene esa pasión por él por el deporte siempre siempre el fútbol desde la esquina en la cancha en la playa siempre siempre con una pelota en los pies más rico lo más bonito digamos que conoces mucha gente también vamos a hacer la entrega de la medalla por ser jugador del partido que sigan los éxitos y que sigan avanzando en la tabla ese también no tiene para rato muchas gracias que tengan felicidad en este buen año bueno y por el torneo mundialista del grupo b ya di que acaba de redotar derrotar por 5 a 1 perdón a su similar de los de arriba cuál es tu nombre y tu apellido cristian pricoli cuéntanos un poco cómo se desarrollaron esas acciones 5 es un marcador apuntado si los compañeros metiendo para adelante como siempre y estaba tirando pelota al área y jugando como ya y casabe ahí se lograron marcar los cinco goles yo creo que independientemente del número y de la cantidad de goles es muy importante mantener un orden también que pesa más para ya di que de repente presentar un buen estilo de juego o anotar y anotar por por la cantidad es importante anotar pero también representa el juego jugando bien se llega y se se marca y se demuestra también la estirpe entre los rivales y si ya di que tiene tiene una táctica personal tira pelotazo y los delanteros que corren y ahí llegamos y así y marcamos y bueno nada no queda más que felicitarlos porque prácticamente ya están casi casi en la punta no con 15 puntos si se mantienen podríamos tener buenos partidos en la gran final que pronto ya prácticamente clasificados quedan sí queda bastante ya pero tenemos que seguir ganando para mantener la punta y está preguntarte algo qué tan vital es el hecho de que de que tengan aparte fuera del campo personas que los apoyen está la delegada que aquí la tenemos por favor su nombre y apellido nada más lorena bronos qué tan importante es eso que haya gente que los apoye fuera del campo es importante sí porque la hinchada como quien dice el cuadro eso te ayuda yo que se te motiva como quien dice porque te alientan vos perdiendo y ellos te alientan te alientan y te da más garra y ahí y ahí y ahí hacen los goles y hacen la pauta directo o técnico claro ahí va lo regaña mucho lo regaña mucho más o menos la cosa es acá seguir para adelante y poner garra eso es lo importante y darse y darse para adelante siempre y bueno que bien yo los felicito porque pese a todo el tema de las fiestas de estar por ahí de pronto ustedes en la playa disfrutando están aquí jugando como bien como bien lo dije y bien merecido el triunfo yo los felicito y tendremos la entrega de la medalla por ser jugador del partido y que sigan los éxitos y sigan avanzando muchas gracias gracias bueno y el torneo integración del grupo a en fútbol 11 se lucieron hoy huracán de la unión derrotó por cuatro a unos eliminable en la cachila cuéntanos cuál es su nombre tu apellido jonathan pérez buenas tardes buenas tardes cuéntanos un poco cómo se desarrollan las acciones 4 es un buen número auspicioso se podría decir para seguir avanzando en la tabla bien se jugó tranquilo bien buen fútbol que es lo que buscamos nosotros y nada por suerte se abrió el arco que que el equipo el equipo demostró que que viene a jugar para para ganar y nada y pudimos marcar la diferencia la cachila bueno venía abajo en la tabla ustedes ya estaban como que un poquito más más sobresalientes para poder optar por los primeros lugares ahora ya sumaron 10 puntos ya prácticamente están respirando en la entonces yo creo que que todo se va perfilando bien para que clasifiquen a la gran final bueno eso espero ojalá que así sea y bueno cuéntanos un poco tus características de juego en el campo y busco más jugar en equipo que esté mejor posicionado pasársela y buscar el hueco siempre y nada y tenemos buenos delanteros por suerte y que marcan goles y nada se hace mucho más rápido y rápido se hace mucho más fácil por eso bueno en honor a ese a ese buen juego que tú has descrito con propiedad te vamos a hacer entrega de la medalla como buen jugador y por favor que huracán de la unión siga cosechando triunfo si tienes algún saludo que enviar aprovecha las cámaras bueno muchas gracias y sí saludar a la gente que viene siempre a la familia y nada y a toda la televisación son ustedes de la unión somos la unión un saludo a la unión también gracias ya lo ven con resultados ellos hablan y para los sponsors que quieran invertir también en ellos ya tienen la invitación abierta también decir que estamos jugando con chaleco ahora pero a fin de mes ya tenemos los equipos si los quiere que ya los mandamos a pedir y si los quiere ya a fin de mes ya tenemos los conjuntos como dicen en mi país la ropa no hace al monje acá se demuestra con resultados bueno sí pero también es una manera de tener otra imagen y bueno pues que todo vaya muy bien con ustedes muchísimas gracias gracias a ustedes bueno y por el torneo integración de fútbol 9 en el grupo a acabamos de espectar la victoria de américa sobre rejunte ellos ganaron por 3 a 0 3 a 0 cuéntame un poco tu nombre tu apellido para que me empieces a narrar un poco los hechos en el campo maico la costa cuéntame precisamente cómo estuvo esta esta victoria les fue muy bien suman ya tienen 7 la verdad que sí fue un partido estuvo bueno ganamos 3 a 0 y vamos sumando puntos para para llegar a ver muy lejos que ven de los de los rivales esta semana que han ido jugando que han ido involucrándose más con el tema del torneo fútbol 9 cómo ven a los rivales los que les ha tocado hasta ahora por ahora lo que han tocado por suerte fueron leve esperemos que nos toquen un partido más más difícil para para ver el fútbol que tenemos nosotros las características de de américa cuáles serían en todo caso que tiene américa que de repente no tiene el otro rival y jugamos al fútbol tratamos de pasar la pelota desde un equipo y y jugar al fútbol para salir campeón en el campeonato te suelto una noticia se viene la selección anfa de fútbol uruguayo la selección nacional de anfa qué opinas de eso que los mejores talentos puedan integrar esta este elenco no y trataremos de poder entrar a la selección y bueno meter en el campo así a ver si que nos mira a ver si nos puede seleccionar hay una curiosidad como jugador cuáles son tus virtudes y escribes y no sé yo me escribo como avi para él tranquilo no más humilde creativo creativo trato de hacer goles por suerte voy a ser el goleador del campeonato por ahora llevo siete goles y trato de meterla dentro nada más bien bien de bien bueno y por eso nosotros vamos a entregar la medalla por ser jugador del partido que sigan los éxitos y aquí estaremos bueno muchas gracias y vamos por más por favor un saludo que quieras enviar de qué barrio son somos de acá de paja blanca un saludo para todo paja blanca y para mi familia muchísimas gracias con un grito de gol seguimos disfrutando de anfa es por saluda el corazón que el pintado de excelente somos